¿Cuál fue la carrera muy complicada? Sí, fue una carrera muy complicada. Desde el inicio intenté tomar muchas precauciones en la curva 1. Luego de ahí, el neumático delantero derecho se empezó a sobrecalendar bastante. Tuve que parar muy temprano y estaba en llamas totalmente. Entonces tuve que hacer unas 3 o 4 vueltas haciendo un lift and coach muy largo para poner los frenos en temperatura y poder empujar. Eso nos arruinó la carrera y luego al final yo creo que llegaba con el neumático duro y podía haber terminado delante de Hamilton, pero también pensábamos que podíamos recuperar si no llegaba el safety car. Entonces fue una pena, todo se nos complicó. No, hubo muy poca conversación. Prácticamente me llamaron a pits en ese momento. El equipo tiene más información que yo. Creo que hubiera estado muy cerca de Hamilton al final si no llegaba el safety car. Pero bueno, llegó y perdimos la posición con Lewis. Sí, ahora a resetear. Hemos tenido unos buenos fines de semana. Espero que ahora regresemos muy competitivos para Singapur. Sí, al final pudimos recuperar, pero fue un desastre. Desde el primer sprint el disco derecho se sobrecalentó, estaba totalmente en llamas. Tuve que parar muy temprano y afortunadamente pude salvar la carrera y pude regresar los frenos en temperatura, pero perdí bastante tiempo y comprometí la carrera totalmente. Sí, ahora las últimas carreras han estado un poco complicadas de mi lado. Espero regresar muy competitivo para Singapur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!